Pues en revoluciones eso se ve reflejado como entre 3.500 y cada 4.000 revoluciones Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les trae un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante Bueno, como ustedes lo pidieron, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer los cambios con harta carga Con harta gente listo, que ustedes estén llevando ladrillos, alguna cosa siente el carro O que ustedes pues vayan con toda su familia o con sus amigos Maletas atrás, obviamente en un viaje pues todo el mundo lleva maletas Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces ustedes lo miran Si les gusta, pues se suscriben a mi canal Cuando somos nuevos conductores obviamente es un tema que nos causa un poco de temor Tras el hecho que uno siente la presión de que todos sus ocupantes lo están mirando Y eso también da un poco más de presión Y efectivamente como el carro se siente más pesado Le cuesta un poco más de trabajo sostenerse en la marcha Y pues es más factible que se cuelgue Y obviamente pues la idea es saber reaccionar bien ante los cambios Pues para que esto no nos va a pasar Y pues no nos de miedo y no quedemos mal frente a nuestros amigos ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, para los que ya habían visto el video anterior de cómo hacer los cambios en su vida Lo mismo, toca ser muy ágiles Muy ágiles Para dar los cambios O sea, muy rápidos Muy rápidos tanto mentalmente Como con nuestros pies Recuerden Tan pronto como soltamos acelerador Vamos acelerando RAN Soltamos acelerador, clutch al fondo de uno O sea, que sea un movimiento simultáneo Tan Siguiente cambio Soltamos el clutch Y ya cuando el clutch pase de un 60-70% Vamos volviendo al acelerador ¿Listo? Obviamente no van a acelerar en falso O sea, acelerar en falso ¿Qué es? Que aceleran con el clutch adentro No se puede Tengo que esperar a que el clutch ya vaya en un 70% del recorrido hacia afuera Para volver al acelerador Pero tiene que ser un movimiento rápido, preciso Rápido y preciso Porque si uno suelta el clutch muy rápido se le apaga el carro O le hace así Entonces, obviamente Tiene que ser preciso, rápido Pero preciso a la vez Los cambios los vamos a hacer cada 25 kilómetros por hora ¿Listo? No se puede ahorrar combustible subiendo con harto peso Es imposible ahorrar combustible subiendo con harto peso Y pues en revoluciones Eso se ve reflejado como entre 3.500 y cada 4.000 revoluciones Para un automóvil a gasolina Bueno, aquí ya mantengo el freno Yo creo que ya casi a cambiar Entonces le ponemos aquí primera para arrancar Listo Pasamos al acelerador, punto de aceleración Vamos soltando su alto clutch Ahí ya le llamo el punto de contacto Recuerden que en teoría Si ustedes ya van con harta gente Pues en una subida Pues ustedes ya en teoría Ya deberían de saber más o menos De cierta práctica para arrancar en la subida Al menos para arrancar Ya los cambios pues se los estoy explicando Bueno, vamos en primera Esto entro en primera Hasta ahora vamos a 15 kilómetros por hora O sea, vamos muy despacio Y vamos ahí Bueno, aquí si estos llegan a frenar Miren, aquí solamente soltar el acero No tengo que frenar Aquí ya se empieza a colgar clutch freno Si ustedes sienten que se les empieza a colgar el carro Y ya pues toca parar o algo Pues toca hacer clutch al fondo y frenar Esta subida está un poco dura Difícil Para arrancar Digamos, para una persona muy aprendiz Para arrancar en esto Pues le quedaría un poco complicado Listo Aquí pasamos al acelerador Pausita en el que hoy Miren, miren uno como va jugando con el embrague Si ven O sea, aquí voy andando suave Y uno va jugando aquí con el embrague Bueno, había un conductor mal parqueado Yo no le pinté pues porque yo soy una persona muy comprensiva Pero, pero pues los demás conductores no se fueron dar cuenta Que era una falta de tolerancia Bueno, aquí miren, voy subiendo El carro en teoría ya me está pidiendo cambio Pero hasta ahora va a 20 km por hora Si ustedes lo quieren pasar a segundo estabilidad Si lo quieren, pues se pueden quedar en primera Siempre y cuando pasen 35 km por hora No van a quemar la máquina Aquí sigo a 20, voy en primera porque pues Es que no puedo pagar la segunda O sea, se me puede quedar sin fuerza Toca este barro bien revolucionado al carro Toca ser muy atento con las revoluciones del carro Bueno, aquí ya he estado como un tramo más abierto Me llega a 25 km por hora Suelto acelerado, cloro al fondo Y miren, rápido es ese cambio Si ven, no se demora nada de rápido Cloro al fondo, segunda, tingo Hago el cambio de una Miramos aquí para entrar y ya Otra cosa que les recomiendo A los que son muy nuevos conductores Si ustedes van a meter mucha gente Y mucha carga en su carro Y no tienen mucha práctica Para arrancar en subida No lo intenten Primero tienen que mejorar ustedes Arrancando en una subida O sea, que no tengan que recurrir Hallar punto de contacto Ni nada de eso Ni hacerlo con el freno de mano ¿Por qué? Porque si lo hacemos así Como el carro está con tanta carga Por más de que le hagamos frenos de mano Y eso el carro se va a tirar O apagar o a apagar O a irse para atrás Entonces tenemos que ser fríos con nuestros pies Con nuestra cabeza Para poder reaccionar rápido ¿Cómo reaccionamos rápido? Practicando Le tenemos que hallar la práctica Hallar perfectamente el punto de aceleración E ir soltando el embrague Cosa que lleguemos al punto de contacto De una manera efectiva De una manera efectiva Y que pues no nos vayamos a demorar Tanto tiempo Hallando el punto de contacto Ni arrancando Porque sí Aunque en subida se puede hacer Pero ya con mucha carga Ya es más difícil Porque el carro ya no les va a ayudar a usted Sino al carro hay que ayudarle Uno como conductor Arrancar en ese tipo de situaciones Porque el carro ya se siente muy pesado Ya como va tan pesado Él se tira a colgar Le cuesta trabajo arrancar Entonces hay que saberlo dominar mejor Bueno aquí vamos a hacer una transición De pasar de recto a una subida muy dura Con harta carga Aquí venía en tercera Pero venía en plano Entonces ahora me toca bajar a primera ¿Por qué? Porque miren es una curvota Perdón es una subidota Entonces vamos aquí Subiendo En primera Miren que si se han dado cuenta Casi todo el tiempo he estado en primera No me ha dado chance de pasar a segunda Hay que meter el acelerador Con cierta Insistencia Medio grito Listo 25 Suelto el acelerador Se me devuelve unos 6 4 o 5 kilómetros por hora Mientras hago el cambio Pero pues es lo que tiene que ser O sea Por la carga que uno lleva Por lo pesado que da el carro Pues obviamente Se empieza Se tira a colgar Miren aquí va en segunda Y el carro va con lo justo Suelto Y aquí clutch al fondo Y frenamos de una Clutch Pero tienen que ser juiciosos con el clutch Porque si no se apada el carro Bueno como dije anteriormente Las reducciones son de 20 en 20 Entonces También se puede dar el ejemplo Como ahorita les voy a mostrar Que ustedes van en cuarta Y porque iban en cuarta Con harta carga De pronto iban en plano En plano pues si normal Pues hacen los cambios normal Como siempre Porque van en plano El carro no requiere tanta fuerza Van en planito Ahí van en cuarta Y de repente llegan a un terreno Donde empiezan a subir Ahí por ejemplo Que ustedes miran en cuarta Nada Toca bajar al menos dos cambios Entonces de cuarta Segunda Sería así como les voy a mostrar Otro caso sería Que viniéramos en cuarta Y nos tocara bajar la velocidad Porque bajamos como de 40 Y obviamente el carro queda muy sin fuerza Entonces toca a lo de cuarta Suelto del clutch al fondo De una vez ya el clutch ya pasó Como la mitad del recorrido Volvemos al acelerador Para que el carro no se nos vaya a colgar Si bajamos de 40 Es segunda Si bajamos de 20 Sería primera Lo último y no menos importante Recuerden que Cuando ustedes vayan subiendo Con mucha carga O sea Si esto se hace sin mucha carga Con mucha carga Con mayores veras Hay que meter el acelerador Con cierta fuercita Ya cuando vamos subiendo Pues para que el carro no se vaya a colgar Si te gustó este video Regálame un like Si no te gustó También regálame un like Recuerden suscribirse Compartir este video Si les gustó Comentar aquí abajo Cualquier duda Inquietud Ya bueno Tengo videos pendientes para ustedes Que son Como arrancar en una bajada extrema Y los cambios en bajada Pues que me los han pedido Pídanme más videos Lo que ustedes quieran Igual Yo ya he hecho muchos videos En la lista de reproducción Que les dejé al principio Cuando les dije que les suscribieran Ahí tengo videos sobre todo Revísenla Ábranla Y revisen Tengo 48 tutoriales de manejo Para ustedes Para que mejoren sus tácticas Los quiero Bye Bye